Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las más bellas actrices que participó activamente en el cine y la televisión mexicana, fue de las pioneras en las telenovelas. En la década de los 60's ya era una actriz consumada la cual llegó a tener algunos papeles protagónicos al lado de actores de la talla de Marga López. Por razones que en este espacio relataremos, esta gran actriz decidió de manera repentina retirarse del mundo de la farándula. Antes de comenzar los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Alicia Bonet nace en la Ciudad de México un 26 de abril de 1947. Perteneció a una familia acomodada a la cual le permite estudiar en buenos colegios. Siendo aún niña, incursiona en el cine, haciendo pequeños papeles. Ya para la década de los 60's es llamada para participar en algunas películas. La crítica la recibió con malos ojos, ya que afirmaron que era una actriz con poca personalidad. Sin embargo, el público la recibió de manera positiva, ya que su rostro cautivó a propios y extraños. Cabe mencionar que mayoritariamente le otorgaron papeles de actriz bondadosa. Sin embargo, en algunas telenovelas tuvo destacadas participaciones como villana. Sin duda es recordada por el público cuando trabaja en la mítica película de terror Hasta el viento tiene miedo, donde comparte créditos con las primeras actrices Marga López y Maricruz Olivier. Tuvo en su haber más de 30 películas, entre las que destacan El escapulario 1968, Cuando los hijos se van 1969, Cruz de amor 1970, entre otras. Cabe mencionar que también participó en algunas series televisivas y en más de 10 telenovelas. En lo que respecta a su vida personal, podemos decir que se casó en dos ocasiones. La primera fue con el primer actor Juan Ferrara, con el cual engendraría dos hijos. Se afirma que la pareja se conoció en el set de grabación de la película Los problemas de mamá. Personas cercanas a la misma afirmaron que por infidelidades del señor Ferrara terminó el matrimonio. Posteriormente Alicia se da otra oportunidad en el amor y se une al también actor Claudio Bruco, con el cual engendraría dos hijos. Se tiene registro que la relación terminó hasta que la muerte de Claudio los separó. Esto en el año de 1995. A mediados de la década de los 70, Alicia decide retirarse de los sets de grabación de manera parcial, con el objeto de dedicarse a cuidar a sus hijos. Sin embargo, estuvo presente en algunas producciones cinematográficas y teatrales. De hecho, en algún momento dirigió una obra. Como mencionamos, la muerte de Claudio Bruco la llevaría nuevamente a regresar al mundo de la farándula, trabajando en algunas telenovelas y películas. De hecho, apareció en el remake de la película Hasta el viento tiene miedo 2007. También realizaría algunas telenovelas como Se busca un hombre. En su momento fue galardonada en varias ocasiones por su trayectoria. Su segundo aire le valió para salir en revistas y periódicos de circulación nacional. Incluso en teatro tuvo una temporada de seis años con la obra, Las viejas vienen marchando. Pero lamentablemente, uno de sus hijos, de nombre Gabriel, decidió terminar con su vida a sus 29 años de edad. Cabe mencionar que su padre era Claudio Bruco. Alicia Bonet, en consecuencia, cayó en un profundo estado depresivo que le valió para retirarse definitivamente del mundo de la farándula. Incluso se dice que dejó varios proyectos televisivos y cinematográficos pendientes. Personas cercanas a la actriz afirmaron que su profundo estado depresivo le duró varios años. Afortunadamente, se tiene registro que esta gran actriz aún vive. Muchas gracias y hasta la próxima.